Yo no hice nada de eso, yo no hice nada de eso. ¿Por qué te quieren acusar a ti? Yo no sé nada de eso, porque yo no sé lo que pasa con ella, porque yo nunca, nunca he pasado, me he pasado con ella. ¿Qué acercamiento no ha tenido con ella entonces? ¿Cuál es tu acercamiento con ella? No, no, porque ella es la cuña mía. ¿O qué? Sí. ¿Ella es menor? Ella tiene 17 años. ¿En realidad qué es lo que pasó? Ella dice como yo no sé, que ella, porque ella, ellos me agarran a mí, tú sabes, así, pero yo nunca tuve nada con ella. ¿Tú tú? En verdad, nunca, nunca tuve nada con ella. Me quieren acusar de algo que yo no hice. ¿Tú tienes cómo demostrarlo? Yo sí, porque yo no tengo nada de eso, tú sabías, tú sabías de eso. ¿Ella se ha casado otra vez? No, ella no se ha casado. O sea, tú quieres un daño y quieren hacer. Ella no se ha casado. ¿Qué? ¿Un daño tú crees que se quieren hacer? Me quieren hacer como un daño ese día, porque tú sabes. ¿Cómo se siente que quiere hacer un daño? Digo yo, porque ella quiere decir que yo hice un daño, porque yo estoy con ella. Un pariente dice que tú la gozas, permanentemente, y que sí, que lo has hecho. ¿Tú tienes en él? Sí. ¿Yo no tuve nada con eso? Es verdad que yo nunca tuve que ver con él. ¿Estás desde el sábado aquí tú? Desde el sábado, creo, aquí. ¿De dónde tú eres, hijo? De la Laguna de Córdoba. ¿Y los familiares qué dicen contigo? ¿Han sentado a hablar de contigo? No, 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 yo me veo, yo tú sabes, yo voy a sentarme, yo me... ¿Y por qué tú te llamas? Rudy Manuel. Rudy, ¿y por qué te acusan aquí? Tú sabes, es un delito que yo no cometí. Tú sabes, yo me enojo. ¿Qué llamaron tú lanzas a la autoridad? ¿Qué llamaron tú lanzas a la autoridad? Que me ayuden con eso, porque yo no soy culpable de eso. ¿Qué三 Más spending mucho en el cuero estable? ¿Qué llamaron tú lanzas a la autoridad? Ah, no. Ni dosистros. No. Ni dos스트. Ni dosis aynı. Ni dos. Ni dos. Ni dos. Gracias.